El zapatazo fue tan fuerte, tan fuerte, que todavía se sigue moviendo el travesado. ¡Qué gran gol con este! Se bate el partido, un encuentro definitivamente no apto para cardíacos. La tiene Mata, la pelota a la espalda, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha tapado ese disparo, llega y tapa otra pelota impresionante. Le quieren dar un dolor de cabeza a Thiago con la presión. Un disparo muy lejano, quieren romper el empate. Rodríguez, pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Thiago, Kimmich. Yo ya perdí la cuenta, ¿cuántos pases buenos se ha dado? Se le escapa la pelota después de la entrada. ¡Tito Lewandowski! ¡Muller! ¡Ahí le pegó Müller! Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Fácil recuperación del balón. Lateral para el Manchester United. Ashley Young. Matiz. Paul Pogba. Toño Valenciano. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Robert Lewandowski. Arjen Robben. Thiago. Robben. ¡Robery! ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Se viene sustitución para el Manchester United. Les queda todavía media hora el compromiso. Han cortado la jugada peligrosa. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Robben. Levanowski la tiene. Rashford. Posibilidad a la contra. Ojo. A darle vuelta a la página. La contra termina en nada. Robben. Thiago la tiene. Thiago luciéndose con esta. Le puede meter un bombazo grave. Seguir y Seguir intentando tomar ventaja. De cabeza el compañero. La pelota a la espalda de los defensores. Espectacular la de Juan Mata. Thiago. ¡Ah, pero qué bien la ha hecho! Aquí puede haber una oportunidad. ¡Dispara! ¡Fantástica tajada de David De Gea! Con esta tajada. El resultado sigue igual. ¡Ya! ¡Sí! 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 Buscan recuperarla. Levantan la presión. Transporta la pelota. Sona de ataque. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. La tiene Mata. ¡Mata! Gran atajada, pero sigue con vida. Se fue por el costado la pelota. Será el United el que tenga el turno de jugar al fútbol con las manos. Rashford. Y el árbitro, tiro libre y a muy buena distancia. El árbitro todavía tiembla. Esto, muchachos, andan regalones hoy. A la baja. Lewandowski. Ha estado espectacular, Rien Robe, con esa pelota. Atentos. ¡Epa! Este es buena. Diego. Mula. Regala la pelota. Al contrario, se termina la posibilidad. Hay calidad de mágico detrás de ese paso. Con esto rompe el empate. Se viene. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Sigue con la pelota. Le pega, le pega. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Recibe compañía. ¡Toma! ¡Aquí viene del triunfo! ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos. Mario lo está ganando. Hay que festejar. Terminaba el partido. Fijate los jugadores. La alegría. Este puede ser uno de aquellos goles memorables. Un gol para cambiar el destino del partido. Valencia. Matiz. ¡Qué bien que ha jugado la pelota del tango! ¡Sole! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Tiro de esquina para definirlo todo. ¡Qué es Molling! Se acerca y crea peligro. No será tarde ya para este tiro libre. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Balón de Jeroen Boatín. Tiago Alcantara. Levan Roque la tira otra vez. Ahí le pegó Müller. Bien, arquero sin el rebote. El árbitro pide el final del partido. Una derrota que suma las conseguidas en este árbitro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Mukaku! Bien señalado el fuera de juego. Corta bien esa pelota. Se acerca y crea peligro. Ahí tiene el rebote. Lo que puede ser. Esa pelota pegó a la otra vez. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.